Veamos que aparece hoy gente, hoy es jueves, ¿no? Ya saben, si quieren apoyar este code late, mayúscula, minúscula, como deseen Cualquier compra que hagan, ya saben que ayuda mucho Y veamos que ponen, el día de tu tei Oh, ¿qué es esto? Ah, mira, un nuevo gesto, de salto en salto Ah, tiene copia ahí Ah, espéranse What the fuck? La canción me suena, no sé de dónde, pero ni idea 400 pavos, es sincronizado, así que supongo que se unirán a, no sé, ni idea Me dio rara esa vaina Vuelve el lote este de asalto sombrío El arquetipo de sombra El bombardero de este sombrío igual El mecha sombrío 2800, ahí más o menos Aquí por separado, 1500, 800 1500, 1500, 1500, 500 Y nada más Y el nuevo baile que les dije, ¿no? Ni idea de qué sea, pero me parece conocido El lote de silencio vuelve igualmente Los picos, su camuflaje Ahí más o menos también Ah, 1500 también Ok, 1500, hola Ah, sí, 1500 Bueno, esta obviamente está mucho mejor 1200, 500, 300 Esto be real music, hip hop Ok Ah, mira, volvieron el lote de mejores amigas Eh, la Hali Su mochilita Que, bueno, son las mismas mochilas, ¿no? Pero de diferente color casi El pico El camuflaje La skin de la lila Y pues la pantalla de carga, ¿no? Gestukelele ¿Gestukelele? ¿Qué? 2200 Aquí por separado Y también está la jala de roja Que tiene tres estilos El azul El... no, dos más Este y el que se... Eh, que es medio verde Bueno, aquí tenemos al pescado princesa Que medio random también 1200 El otro estilo El pez gatillo Dos pescados en tienda Dios, 1200 Dos a la vez Ojo, el gesto de uquilet le vuelve Para pa 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 Se fue ¿Quién? El témpano también Muere el copyright Me calí la fusión No, cállese Sí, no sé, mano El gesto de ese nuevo está medio raro la verdad Así que no sé Ni idea de hierro Parece una típica base de hip hop Hub también, pero ni idea, mano Mi exclusivo ¿Cuánto falta para que se acabe la temporada? Se acaba en 17 de septiembre, ya Unas dos semanas, creo, por ahí Bueno, la verdad está Muy Muy Caca, la verdad, se queda lo de Patrick Y lo de NFL también, ¿no? Gracias, ByFern Si lo haces, de verdad, gracias, hermano Bueno, se queda Destiny, Dragon Ball Y lo demás, ¿no? Me dio popo Ya saben, si quieren apoyar code late, mayúscula, minúscula Como deseen, déjense un like, suscríbanse Y comenten cuánto le ponen a la tienda Del 0 al 10